Bueno, como cada semana les llevo parte de lo que mi padre, Vicente Pecorelli Motola, como médico, les puede aconsejar, y es que las olas de calor mantienen a las personas como sofocadas, estresadas, en tensión y desmayadas. ¿Qué se debe hacer? Saludos, sí, es muy importante tener en cuenta que estamos atravesando, bien sea por el cambio climático o por otras circunstancias, lo que se denomina una ola de calor o golpe de calor. También en próximos días vamos a vivir lo que se llama el domo de calor. Va a haber un aumento bastante sustancial de la temperatura. El domo es como una copa invertida boca abajo que por falta de movimiento de corrientes de aire concentra el calor en una sola zona. Esto es el vaticinio de algunos problemas de salud para personas sensibles con hipertensión arterial o con problemas cardiovasculares. Por lo tanto, el golpe de calor, que no es tan grave como el shock por calor, amerita observación porque empieza a bajar la tensión, empieza a haber dolores de cabeza, hormigueos en las piernas, malestar, jaqueca. Entonces lo que hay que hacer es quitarse la ropa, ropa suave, chores, meterse en el baño y darse un buen baño de agua bien fresca o bien al natural, mantener un ventilador encendido, mantener el aire acondicionado en momentos determinados porque hay que colaborar también con el consumo eléctrico y no tenerlo innecesariamente encendido. Buscar medidas que nos ayuden a bajar la temperatura para evitar que nos dé un problema cardiovascular que podría desencadenar en algo más grave de salud. Por eso, cuídese con los próximos cambios de temperatura que van a ser elevadas las temperaturas. Finalmente y brevemente, ¿cómo debe el ser humano hidratarse de manera natural? ¿Solo agua? Bueno, lo realmente aconsejable es agua porque el organismo es más de un 70% de agua. Así que nadie ha dicho que para hidratar hay que tomar bebidas como los refrescos de esos de cola negra para no dar marcas. Eso más bien, lejos de hidratar, lo que hace es daño a la salud porque administra una serie de agentes químicos nocivos que podrían llevar a enfermedades gravísimas. Así que mi consejo es tomar agua simplemente y reponer electrolitos a través de ciertos alimentos como el cambur, el plátano y algunas otras frutas que suministran potasio y sodio que son los más importantes que se pierden a través de la sudoración. Así que a hidratarse y a comer fruta.